Hola, bueno, ahora estoy con un muñeco muy típico, fíjate, es todo hecho de madera, es un trabajo extraordinario, te está saludando, bueno, esto es un muñeco típico de Austria, y en la época ellos trabajaban mucho en lo que era madera, este es un soldadito que se usa como cascanueces, se llama Nus Naka, y entonces normalmente tú le pones acá la nuez y la rompe, por eso que sería un cascanueces, bueno, es algo más muy típico de acá, lo encuentras en todas las tiendas, en todas las casas, es un muñequito muy simpático, con mucha historia, que representa la Navidad, acá lo uso mucho en Alemania, pero es de Austria, fíjate.